El Cuaderno de Letras Este Cuaderno, como ustedes podrán imaginarse, guarda muchos recuerdos para mí. Cada melodía es un recuerdo. Esta, por ejemplo. Cuando el sol enamorado, la luna ve, es un crepúsculo dorado, la cita fiel. Tengo un montón de letras. Tengo la primera canción que canté en mi vida. Tenía cuatro años. Ustedes se ríen, pero es verdad. Miren lo que fui a elegir. Cuando tú pasas caminando por las tardes, repiqueteando tu taquito en la vereda, marca compases de cadenza. Yo no sé cómo cantaba esta letra con cuatro años, pero la cantaba. Ya de chiquitita era así, muy abrazo. Era así. En un rincón del alma, donde guardo la pena que me dejó mi adiós. En un rincón del alma, si aún de aquel poema, es nuestro amor y creyó. Miren si tengo recuerdos. El payaso, la hija del patrón. Tengo, tengo un montón. Algún día las voy a cantar completas. Ahora solamente quiero recordarlas. Gracias. 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 Gracias.